Hola chicas, ¿cómo están? Seis amiga Kitty Fabiolina y en esta ocasión les traigo un paquete de un intercambio recibido de mi amiga del canal Aleynat Sánchez. Amiguita, aquí hice tu paquete, lo voy a abrir. Por cuestiones de tiempo ya abrí la primera parte, pero mi amiga me hizo a bien ponerme un papel aquí para que yo no vea nada. No sé lo que viene chicas, apenas vamos a verlo juntas. Y bueno, vamos a empezar. Voy a hacer a un lado la cajita, viene así llenita. Voy a estar a un ladito para irles mostrando. Me mandó primeramente plumas kawaii que le pedí. Yo estas no las uso, de hecho tengo varias, bastantes diría yo, pero me las selecciono, me gustan los diseños. Esta es de un patín, está muy chula amiga, es como changuito, así como un changuito, con su gorra. Esta es de una lupita. Estas me mandó cuatro, de diamante. Esta yo tengo una, pero tengo en morado. Me mandó en café, en naranja, en rojo y verde. Creo que pintan al color del diamante. Me mandó esta, yo este modelo lo tengo chicas, pero lo tengo en rosa. Está muy bonita amiga, gracias. Me mandó este blister que es una, creo que es una pluma de jeringa y esta creo que también es una pluma, pero esta es retráctil. Y estas son gomas me parece. También me mandó por aquí, cola de rata, que yo le pedí en color, en colores de, a ver, permíteme, voy a abrirlo. Ok chicas, perdón, mi celular está dando las últimas y mi esposo ahorita no me ha podido ayudar a grabar porque, por cuestiones de trabajo. Este guachité me mandó mi amiga que está hermoso. Es de unas rebanadas de pizza. Y está muy bonito, gracias amiga. Me mandó cola de rata, creo que son 15 metros. Y me mandó en estos tonos. Gracias. Me mandó también estos acrílicos, que son, estos son ositos. Sí, son ositos. Yo le pedí estos acrílicos, que están muy bonitos amiga. Gracias. También me mandó estos listones que le pedí. Están muy chulos. Muchas gracias, amiga. Están muy bonitos los colores. Ajá. Gracias. A ver, me mandó también. Aquí hay unos extras. A ver, voy a posar ahorita la cámara porque hay unas cosas que vienen empaquetadas. Creo que no se puede pausar. Bueno, chicas, perdón por las, las fallas de origen. Miren, me mandó mi amiga estos papeles, son mate. Ay, no puedo creerlo, creo que está fallando esta cosa. Bueno, me mandó estos papeles en color mate. Voy a apurar porque esta cosa me está fallando. Me mandó este color madera. Ay, dice que está muy bonito en color madera también. Los voy a poner por acá. Ya los iré este. Ay, este, miren, amigas. Estos creo que son de, no sé de dónde los compré, pero están muy chulos. Miren los diseños. Son de, como tono mate. Obviamente yo los voy a tener que planchar o a poner en un lugar donde se sienten. Miren estos. Ok, están muy chulos. Ay, este, lo amé. Miren, miren esto. Miren, chicas. Ah, me mandó dos porque saben que soy fanática de la Torre Eiffel. Bueno, no fanática, porque esa es una palabra que no es muy buena. Fanatismo no es bueno. Pero bueno, soy admiradora. Está muy bonito. Ay, los diseños están muy padres. Bueno, material ya tengo para, para escrapear. Nomás me falta, me faltan el talento y el toque. Ay, miren estos. Qué bonito está. Está al revés, pero bueno, se aprecian, se aprecian. Miren estas letras, letras, este, gregorianas, o como se dice, como se diga. Este diseño, este diseño yo lo tengo, pero está muy bonito. Gracias, amiga. Este también lo tengo, pero está muy chulo. De todas maneras. Y este también está muy padre. Estos son como unos tacks. Bueno, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, me mandó también esta cajita, que es de acetato. Y vienen muchos borradores y sacapuntas. Voy a pausar otra vez esto para abrirla. Ok. Bueno, la tuve que romper. Bueno, esta cosa está fallando, no sé. Vamos a esperar a que... Bueno, vamos a esperar a que cargue esta cosa, si es que se está grabando. Bueno, 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 bueno. Bueno. No sé cómo vaya a quedar este video, chicas, pero bueno, discúlpenme, les ofrezco mil disculpas, pero bueno, lo importante es que les estoy mostrando mi intercambio. Me mandó estas frutitas y esta paletita, que son gomitas. Me mandó también este robotito que me encantó cuando lo vi. Está muy bonito, son sacapuntas. Me mandó este elefantito que no lo tengo. Está muy chulo. Gracias, amiguita. Me mandó este paquetito de gomas para rebanar. Me gustó la cajita. También las gomas, obviamente. Me mandó este de Rilakuma, que es un patín. Y es un sacapuntas. Me mandó este... No sé qué sea. Creo que es un conejito. Ajá. Es un conejito. Y me mandó este que es un puerquito, que está muy chulo. Gracias, amiga. Me lo mandó en esta cajita, que ya tuve que romper, perdón, porque... Bueno. Porque bueno, 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 bueno. Me mandó varios patetitos que no sé si sean este... Miren, aquí me mandó estas que son... Creo que son... Es una librerita del villano favorito, creo. Y atrás... Y atrás son unas gomas de unos marcianos y... De borlitas. Ajá. Me mandó también... Ah, me mandó esta cajita, que está bien hermosa. Miren, chicas, esta cajita, que también creo que es parte del Inter. Me la decoró de París. Muchas gracias, amiga, que te tomaste la... ¡Eh! Padre. Miren qué bonitos. Más borradores. Estos no los tengo. Estos no los tengo, chicas. Qué bonitos, amiga. Gracias. No, no los tengo. Pero bueno, ya los tengo ahorita. Estos emojis. Tengo emojis, pero no tengo estos. Ay, qué linda. Gracias. Gracias, amiga. Y la caja está hermosa. Gracias. Bueno, chicas, estos son los borradores. Y acá me mandó esta lapicerita o cartuchera, dependiendo de dónde me vean. Y trae... Vamos a ver si la puedo abrir. Así, sin pausar, porque esta cosa está a punto del colapso. A ver, permítanme, chicas, ya. Aquí me mandó puras plumas de gel. De estas plumas de gel. Aquí está, más plumas de gel. Ok. Y me mandó también este paquete de pinzas. Del pelón de... ¿Cómo se llaman? Son herramientas para porcelana fría. Son bastantes. Muchas gracias. También me mandó... Me mandó Fumi moldeable en color rosa y en color azul. Ok. Gracias, amiga. Me mandó este. Este es una... Creo que es papel china, sí. Papel china decorado. Está muy chulo en cupcakes. Ajá. Gracias. Me mandó estas que son unas servilletas para le cupe. Déjenme abrirlas aquí. Le voy a tener que abrir aquí. Perdón por el escándalo. Pero ya no quiero pausar mi celular porque está. De mírame y no me toques. Ya no se salta una cámara. Celular no voy a tener, chicas. Pero cámara no tengo. A ver, permítanme, amigas. ¿Qué tiene el cabello? Pónganla. Tenemos que ayudarme con la... con la pierna. Me tengo que ayudar con la otra mano. Bueno, ya salieron. Ok. A ver. Ay, ay. No sale. Bueno. Me mandó estas. Ay, esta está preciosa. Es de París. Ay, esta de macarons. Qué bonita están, amiga. Para mi colección. Miren, chicas, me mandó puro de París. Ya había visto la propuesta, chicas. Pero la verdad no puedo dejar de sorprenderme porque ya tenía rato que se había tardado mucho la paquetería en llegar. Y ya se me había olvidado lo que me iba a mandar, la verdad. Y miren, qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias, amiga. Miren. Miren. Qué bonito, qué bonito. Bueno. A ver, ¿qué más del intercambio? Me mandó un regalito, unos extras, otros extras y otros extras. Bueno, me mandó esta cajita que dice espero y te guste la cajita. Es lo que te dije que es extra. ¿Qué? Adentro inter. Bueno, la cajita creo que es una extra y lo que está adentro es parte del inter. A ver, vamos a ver qué es. Voy a tener que romper el papel ya. ¿Qué le voy a hacer? Mi modo. Mi modo. Está muy chulo el papel. Esta cosa me da, pero no quiero pausar este celular porque así vieran que me puede... Ay, qué hermosa caja. Esta caja está muy chula, amiga. Miren, chicas, qué bonita caja. Miren, está bien padre. Y es gruesa. Es cartón, pero es cartón duro. Padre santísimo. Miren, amigas, puro washi tape, creo. Sí, lo que está adentro es parte del intercambio porque ya me acordé que sí me dijo que me lo iba a mandar, pero me lo mandó en la cajita. Ay, qué bonito está. Miren, más torres y fel. Miren, qué bonitos. Qué bonitos están. Ah, estas que son cuentitas, pero son fluorescentes. Ajá. Me mandó también estas que son de Pomi con adherible de Princes. Ajá. Están muy chulos. Gracias, amiguita chula. Miren esto. Está muy bonito. Son de Mírame a Fuerza. Estas me encantaron porque tienen terciopelo. No las había visto así. Ya las había visto en su propuesta, pero no las había visto físicamente. Claro, está. Ah, me mandó estas argollas para llaveros. Están muy padres. Me mandó otras de Mírame a Fuerza. Están muy bonitas. Gracias, amiga. Ay, me mandó estas en tono azul. Yo creo que sabes que es mi color favorito. Y estas de color cafecito, como militar. Me mandó estas que son de Hot Dogs. No sé dónde compra estas, pero están bien chulas. Y me mandó esta de cuadritos. Ok, bueno. Y la caja que está hermosa. Esta no era parte del intercambio. Esta yo creo que es un regalito. De hecho, ahí decía en el papelito. Ok, bueno. Ahora vamos con... Aquí me mandó otro regalito, mi amiga. Vamos a ver qué es. Mi modo. Le voy a tener que entrar así, toscamente. A ver, permítanme, chicas. A ver, tantito. A ver si no le meto. Le estoy metiendo tijera. A ver si no corto algo que no le doy. A ver si no. A ver si no. A ver si no, chicas. Ay, necesito. Pero hay que un manaje que me ayude. Mi marido está trabajando. Si no, ¿de dónde comemos? Ay, sí. Ay, cosas. Son maderitas, pero están decoradas. Ay, gracias, amiga. Me las voy a sacar. Sí, son maderitas. Yo he visto las maderitas, pero pues obviamente que sí sin decorar. Y estas ya... Ay, qué bonitas están. Miren. Miren este. Ay, son animales. Obvio, ¿verdad? Me refiero a que el tema este puro... Ay, miren. No sé si ya los hace. No sé si los hace, pero la verdad es que también está bien. Ay, qué bonito está. Este es un regalito, ¿eh, chicas? Miren. Gracias, amiga. Muchas gracias. Está muy bonito tu regalito. Me mandó aquí un extra que es... A ver, permítame un segundito. Voy a parar esto. A ver, chicas. Aproveché que ya no se me puso rejego mi celular. Y me mandó aquí un extra. En el extra que acabo de abrir venían estas cuatro plumas. Venía una como la que me mandó primero, pero esta es en color rosa. Gracias, amiga. Muchas gracias. Me mandó esta que no tengo. Ay, es un peine en corazón. Ay, están chulas. Me mandó esta de cápsula. Bueno. Estas ya las conozco. Son de abrir. Pero bueno, no la puedo abrir ahorita porque el celular. Y este es un avión. Ajá. Y es llavero, pero creo que es... Es pluma. Miren qué bonita es esta. Aquí se manchó. Pero bueno, no importa. Como que se le salió la tinta. Pero bueno, no importa, amiga. Gracias. Ok. Y también de extra me mandó este paquetito. Venía envuelto. Decía extra. Pero aproveché que el celular... Y miren, viene con cuentitas de mini mouse, creo. Viene con cuentitas de... Ay, creenme que es bien difícil grabar así, chicas, cuando no se puede. Ay. Bueno, no pude, pero creo que son cuentitas. Miren, miren, ahí parece que enfoca. Son cuentas de mini mouse. Ahí están. ¿Sí? Ahí están las orejitas. Me mandó tres llenas de cuentitas. Gracias, amiga. Por aquí me mandó... Ay, me mandó varios envoltorios. Me mandó este monederito que está bien bonito. Y tiene algo adentro. Vamos a ver qué tiene. Ay. Tiene... Ay, tiene más cositas. Tiene más washtapes. Tiene unas pinzitas. Voy a vaciarlo porque si no, no voy a acabar nunca. Ay, qué bonito. Miren, está bien bonito el monederito. Esta está hermosa, esta goma. Gracias, amiga. Qué bonita goma. Muy londinense. Ay, la galleta. Está muy bonita. También es borrador. Y esta que es una tarta también. Y me mandó washi's. Washi's o decotapes. Creo que son decotapes. Si no, corrijanme, chicas. Yo no me enojo que me corrijan. Total, nadie es perfecto. Sí, están. Están padres. Y me mandó estas pinzitas. Muy chulas. Me mandó este paquete que no sé qué sea. Que también me mandó varios extras. Ay, no sé qué sea. Ah, son unos post-it. Están bien bonitos. Creo que ya los tengo o no. Ay, me toca que no se puede abrir. No, no los tengo. Tensé. Miren. Son de diferentes tamaños. Este es grande. Dicen fashion. Están bien chulos. Notas. Gracias, amiga. Y la joya de la corona. ¿Por qué? Porque esta ya me la había mostrado. Bueno, más bien yo husmeando entre su face. La vi. Y vi que, creo que tenía mi nombre. Entonces, obviamente dije, esta es para mí. Y este es el que estaba yo esperando. No sé si tiene algo adentro. No se siente. Pero bueno, no importa. Ese es el que estaba yo pensando que me iba a llegar y que ya le estaba yo buscando lugar. Miren. Miren, chicas. Me hizo un frasco decorado. Bien bonito. Chicas, me muero. Miren qué bonito frasco. Tuve que pausar para que me lo, para que lo pudiera yo, para que lo pudiera yo abrir bien sin maltratarlo. Miren qué bonito. De puro foamy. De puro foamy, chicas. Está bien bonito. Y fíjense. Todavía me puso más cosas dentro. Me puso estas washi. Esta que está bien bonita. Gracias, amiga. Esta. Esta otra. Ay, esta está bien chula. Gracias, amiga. Muchas gracias. Todo está muy bonito. A ver. Esta es de limones y calabazas. Bueno, verduras. Esta es de verduras. Está muy bonita. Esta está muy curiosa. Esta es de naranjas. Ay, qué hermosa. Ay, son varias, amiga. Gracias. Está lleno el bote. I love you. Ay, espérenme, amigas, espérenme. Otra de verduras. Estas están hermosas, eh. Hermosas, hermosas, hermosas. Ya llevo 22 minutos, chicas. A ver cómo sale este video. Pero no lo quise cortar porque... Ay, miren, estos de carritos. No lo quise cortar porque dije, no. Ya no. Basta, ya basta. Y otra de verduritas, creo. Frutitas. Ay, amigas, pues, qué les digo. Yo siempre digo lo mismo porque a mí me gusta ser agradecida. No es que sea yo barbera o que alabe a la gente o que la enaltezca siempre, siempre. Bueno, a mí me enseñaron así. Ser agradecida con lo poco o con lo mucho que Dios te da o que la vida te da. Si te da poco es por algo porque viene algo mejor. Adelante. Y si te da mucho es porque te lo mereces o porque te lo has ganado. Entonces, a veces las circunstancias no son las mejores, pero... Pues, siempre agradezco lo que me mandan. Y algunas veces he tratado de ser... De retribuirlo, pero pues, hay veces que la gente no se deja que uno le retribuya. Entonces, este... Pues, yo agradezco siempre que me llegue un intercambio, aunque sea tardado como este, amiga. Pero no es tu culpa. Fue ni mía. Fue culpa del... Del servicio postal. Yo siempre agradezco porque... Pues, que porque miren, estos tipos de cosas uno no los compra en ningún lado. Se toma uno el tiempo de hacerlas. Y este... Y pues, no sé. Hay que agradecer siempre las cosas. Les digo, no es alabar a la gente o enaltecerla. Finalmente, si esa gente que uno alaba, por llamarlo de algún modo, porque así le piensen, así se le diga o algo... Si esa gente no lo valora, no esperemos a que la gente valore lo que uno dice de ellos. Simplemente, pues, nosotros está a ser agradecidos. Y yo agradezco todos los intercambios que he hecho con sus buenas y sus malas experiencias, que son... Afortunadamente son más buenas que malas. Agradezco mucho lo que me han mandado, chicas. Y este... Y pues, como yo comenté en el video pasado, ahorita por este momento, por situaciones, pues, no personales, porque gracias a Dios no tengo un problema ahorita y ni quiero tenerlo. Pero por situaciones de trabajo y de tiempo, voy a pausar los intercambios. Y pues, la propuesta que subí ayer es la... es la, este... La última que puse. Y afortunadamente ya hay chicas interesadas y eso me da gusto. Espero que llegue a buen término todo. Y pues, bueno, chicas, ¿qué les puedo decir? Este... Las chicas que han hecho intercambios conmigo. Este... Yo espero que hayan sido... quedado complacidas. Yo en lo personal quedé complacidas con todos y cada uno de los intercambios que recibí. Y este... Y pues, por ahí tengo un detalle pendiente con una amiguita de un canal. Y pues, obviamente, vamos a... A este... A compensarte, amiga. Tú sabes quién eres. Y este... Y pues, con las demás creo que todo ha quedado conforme en ambas partes. Y por mi parte, ¿yo qué les puedo decir, chicas? Glenda, Isis, este... Aleynaz, que es mi primer intercambio. Esmeralda, que fue con la que me inicié. Y todas las chicas que, perdón que no las mencione, pero por el... Por el momento no las recuerdo, pero han sido varias. Ya, este... Ha habido también unas que no he subido porque yo antes no tenía habilitado mi... Mi cuenta de YouTube. Pero... Pero bueno, este... Subí los intercambios y los recibí con gusto. Y pues, chicas, ¿qué les puedo decir? Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de ver mi intercambio, de emocionarse conmigo, de disfrutar cada un paquete que abro. Y pues, ahorita tengo... Les digo, los intercambios cerrados. Pero yo creo que el próximo año me regreso con todo. Este... Ya también que me estabilice en mi trabajo porque ahorita tuve un... Un cambio de... Unos cambios en mi trabajo y pues eso también me genera mucho... Mucha desestabilidad porque tengo que organizar todo. Este... Pero bueno, son cambios positivos. Y chicas, pues, ¿qué más puedo decirles? A Leynat, estoy muy contenta con lo que me mandaste. Este... Yo espero que también tú estés contenta y que espero que más adelante pactemos otro intercambio, amiga. Y todo lo que me... Todo lo que me mandaste está muy bonito. Pero la verdad te llevas las palmas con este. Me encantó. A lo mejor para unas chicas digan que es una insignificancia porque es de foamy, pero... Pues ya no te... Yo nunca te he tenido un frasquito así de foamy. Y a mí me encantó, amiga. Y creo que es lo importante, que la persona a la que se la des le encante y pues cumpliste con tu cometido. Está muy bonito, amiga. Lo voy a guardar con mucho cariño. Y yo espero que más adelante hagamos otro intercambio. Que no sea tan tardado en llegar. Y bueno, amiga. Muchas gracias, chicas, por ver mi video. Denle like, suscríbanse y coméntenme, chicas, que yo todos los comentarios los leo. Y si quieren darle like, también denle like total. Yo nada más, este... Cumplo con subir mis videos. Chicas, bueno, les quiero mucho y nos estamos viendo en otro video. Bye.